El tiempo, vamos a ver el momento y trrrra ¡Es parte mamaya! Tienes que llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los kila Trrrra, ya tranquila Dale baby, dale que tú no haces fila Trrrra, ya tranquila Dale baby, que tú eres la que más dorme Y las dos firmas con paz Vamos a hacerlo como si fuera un gat Si, allá, porque tengo la clave Te escapaste solita conmigo en la cama Vámonos manual o el automático Tú sabes mamita que yo soy un matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Veo tu cuerpo Hey, ven acá, no pierdas el tiempo Aprovecha el momento y trrrra Tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los kila Trrrra, ya tranquila Dale baby, dale que tú no haces fila Trrrra, ya tranquila Dale baby, que tú eres la que más domina emocionante Demasiado le cante, vamos a hacerlo más Que brille como diamante Tú estás bien, vamos a hacerlo twice Ella se siente bien inteligente, mano mal La forma en que me mire es un estilo bien Ella se siente bien frío como si fuera Pero se me juega bailando el chai Tiene un doctorado a los tonistas Veo su cuerpo La forma en que me mire es una La forma en que me mire es la que más domina emocionante